La entrevista en línea con William Meléndez En el martes 29 de noviembre de 2011 es usted bienvenido a la entrevista en línea de La Prensa Aráfica que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros en laprensaráfica.com También a quienes nos acompañan a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Este martes haremos una reflexión en torno a los resultados de la encuesta desarrollada por LPG Datos cuyos primeros resultados se han comenzado a publicar en la edición impresa desde ayer lunes. Veremos de forma particular cómo se está moviendo la preferencia electoral a un poco más de tres meses de los comicios del 11 de marzo. Pero antes daremos un vistazo al estado en que se encuentra el presidente de la República, Mauricio Funes, ante la opinión pública. Cómo lo percibe la opinión pública a estas alturas del año, cuando estamos, decíamos, a un poco más de tres meses de las elecciones del 11 de marzo. Para conversar sobre esto nos acompaña en nuestros estudios Gabriel Trillos, él es el director editorial del grupo Dutris. Bienvenido, Gabriel. Hola, William. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de la Prensa Gráfica y todas sus plataformas. Un placer estar aquí. Perfecto. Gabriel, para comenzar entonces creo que es interesante que reflexionemos sobre lo que se publicó ayer lunes, que tiene que ver con las estadísticas de las preferencias electorales, pero antes de eso, lo reciente, lo que se publica justamente este día martes, que tiene que ver de cómo se encuentra el presidente de la República, sobre todo porque esto nos permite quizás hacer una comparación también de cómo se evaluó de parte de la opinión pública al segundo año de la gestión del aniversario. Sí, William. Esta es la décima encuesta de LPG Datos. Recuerda que LPG Datos es la única unidad de investigación social que hace mediciones trimestrales. Y llegamos de esta manera a la décima evaluación que incluye un panorama nacional que se hizo entre el 17 y el 21 de noviembre con 1.500 encuestas que la teoría indica que es un número bastante alto y suficiente para determinar una tendencia y una percepción de la opinión pública. Dicho esto, William, el presidente en este décimo trimestre, que arriba a su medio término exactamente, llega con recuperación respecto a la anterior medición a la novela y con una mejor recuperación respecto a la octava medición que coincidió con su segundo año de gobierno. En el segundo año de gobierno, el presidente Funes registró su popularidad más baja. La gente lo calificó bastante duro en esa ocasión y en estos últimos seis meses, en alguna manera, la gente ha venido recuperando cierta confianza en él hasta llegar a un 72%. En el octavo trimestre fueron 64% y si mal no recuerdo, fue un 56% cuando él llegó a su segundo año. Quiere decir que en seis meses ha recuperado un poco más de, quiero ver, 66, 12 puntos. Bien, tenemos el gráfico, creo que lo podemos mostrar en este momento para que nuestros amigos cibernautas se lo tienen ahí. Estamos, ese gráfico es desde el primer trimestre, ¿no? 71% de aprobación. Sí, 16, 16% a recuperar en estos seis meses. Ya, y ahí tenemos entonces el décimo trimestre, 72% de aprobación, 24%. Es el que estamos reflejando, ¿no? 72% de aprobación, así es, y un 24% que lo desaprueba. Si tú te fijas, es uno de sus mejores. De nuevo ha recuperado su nivel en alguna medida. Anduvo, cuando entró, en su momento fue un 78% en la segunda evaluación que LPG Datos hizo sobre el presidente, fue su punto más alto, 78%. Luego estuvo navegando en un 68, 69%, bajó a 56 en su segundo año y ahora a medio término de su gestión está, digamos que recupera su promedio alto de confianza. Ya, Gabriela, ¿hay algo que explique lo que ocurrió de junio hasta este momento que le haya permitido entonces al presidente recuperar ese puntaje de alguna forma? Mira, la gente, como siempre, identifica en el presidente y le agradece las medidas que sienten que son de apoyo económico, como los paquetes escolares, como a cierta ayuda en el tema de la semilla mejorada, en el tema agrícola. Acordate que el gobierno le ha metido muy fuerte al tema de agrícola en este segundo semestre, en este segundo mitad del año, y pese a que el impacto de las lluvias en octubre pasado fue muy fuerte, la gente ha visto en cierta medida que el gobierno le ha apoyado en algunos programas de subsidio. Alguna identificación puntual no te podría decir, pero sí en algunos programas que la gente misma reconoce como logro de su gestión, tú haces, digamos, en alguna medida el análisis de lo que por ahí puede venir la recuperación, además que el presidente probablemente recuperó en algunos momentos su presencia en medios de comunicación, que en ocasiones tiene ciertos periodos como ciertos baches de ausencia y luego retoma en alguna medida su comunicación, tanto institucional, vía publicidad, como su comunicación social en diferentes formatos de los medios de comunicación. Puede ser que la combinación de alguna de estas variables le haya ido haciendo recuperar poco a poco esos 16 puntos que había perdido al llegar al segundo año. Yo creo que esto es importante verlo a la luz también de la relación que hay FMLN, gobierno FMLN o presidente Funes para ser más concreto con FMLN, porque hay una gráfica del papel del FMLN en el gobierno, ¿no? ¿Cómo calificaría usted el trabajo que ha hecho hasta el momento el FMLN dentro? Bueno, y las opciones, bueno, malo o muy malo. Los estamos mostrando en este momento. A lo mejor es importante reflexionar sobre ese punto, Gabriel, si hay una sincronía entre cómo se encuentra el presidente o cómo se encuentra el partido que lo acompaña. Sí, mira, si tú te fijas también la calificación sobre el partido de gobierno mejora un poco. El mes pasado, en la medición pasada de agosto, tuvieron uno de sus momentos más bajos de aprobación y ciertamente ahora muestran una recuperación de unos casi 4 o 5 puntos. Y aunque guardan cierta relación de sincronía, no crecen del mismo tamaño. Digamos que la probabilidad del presidente sigue siendo mucho más fuerte que la del partido y el partido, quiera sí o no, se ve afectado en algunos momentos. Si tiene alguna distensión muy fuerte con el presidente, eso probablemente le resta al partido y no tanto a la figura del presidente. Ahora, ¿será que, claro, evidentemente no es automático de que la gente le transfiera, así como puede darle el voto de confianza o de aprobación al presidente, se lo da al FMLN? ¿Será que la gente respira un poco esas sutilezas que hay de las diferencias entre ambos? Yo creo que sí, sobre todo la gente que se identifica mucho con el presidente, que no es un agente, el cúmulo de ciudadanos que se identifican probablemente con el presidente, no necesariamente son esos ciudadanos leales o el considerado voto duro del FMLN. La distensión entre el FMLN y FUNE aleja, hasta cierto punto, es el cúmulo de ciudadanos que se consideran moderados o que votaron por el presidente, aunque marcaron la bandera del FMLN, votaron por la figura del presidente y siguen confiando en la figura del presidente en esta gestión. ¿Consideran que la distensión con el partido del FMLN probablemente no la ven mal? Ahora, el mejor desempeño evidentemente, y eso ocurrió en las administraciones pasadas, se le endosaba al ministro de Educación o la ministra en aquel momento, esa sigue siendo la norma, ¿no? Sigue siendo la norma, definitivamente el ministro de Educación es el funcionario mejor evaluado, aparejado al programa mejor evaluado del ejecutivo del gobierno, que es la entrega de paquetes escolares. Si tenemos el gráfico de los funcionarios más destacados, decimos ahí, entonces aparece... Hay una relación muy, muy proporcional al logro del gobierno y el funcionario que maneja ese logro del gobierno. Si tú miras, la gente dice entre los logros del gobierno está uniformes, el tema educativo, y luego identifica que hay mejoras en el sector salud. Tú miras el cuadro de los funcionarios mejor evaluados, encontrás al ministro de Educación y a la ministra de Salud como los mejor evaluados. Sí hay una identidad entre los programas y los funcionarios, lo cual creo que este cierto punto es bueno para este gobierno, porque la gente está identificando al operador de los programas de gobierno que tienen relación en el tema de educación y en el tema de salud. Bien, yo creo que nos vamos a quedar en ese punto porque así nos pasamos un poco del tiempo, pero bueno, de repente nos emocionamos con estos números. Vamos a ir a una pequeña pausa en este momento, regresamos para continuar siempre en el análisis, y en los segmentos posteriores entonces hacemos una reflexión sobre el tema de seguridad pública. Volvemos. Volvemos. Acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Gabriel, entonces todo el tema de paquetes escolares, eso tiene una incidencia fuerte, eso le ayuda muchísimo. Entonces decíamos a que se posicione muy bien el vicepresidente como ministro de Educación, Salvador Sánchez Serén. Pero bueno, eso está clarísimo, pero en el tema de los fracasos, ¿es seguridad pública lo que sigue siendo el talón de Aquiles de esta administración? Sin duda, William. El EPG Datos vuelve a arrojar en su estudio de que la inseguridad es el principal problema del país por muchísimos puntos arriba de cualquier otro problema. La gente cuando tú le haces el listado de problemas dice inseguridad y el segundo problema que dice que no ha generado empleo tiene una diferencia de casi 20 puntos en lo que la gente opina respecto a cuál es el principal problema del país. La inseguridad sin duda es un tema que la gente reclama muy fuertemente, muy intensamente a este gobierno que probablemente eso es lo que lo ha llevado hasta el punto de generar cambios de figura y habrá que ver si de planes en el tema de la seguridad pública. Y claro, eso tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Entonces por eso tiene la alta sensibilidad. Claro, sin duda, mira, ahí si hay algo bueno que tienen los estudios del EPG Datos es que tú puedes juntar una serie de variables y puedes encontrar una serie de información muy valiosa cuando haces muchos cruces. Mira, uno de los análisis importantes que dice el EPG Datos tiene que ver con que uno de los sectores que más reclaman algunos de los problemas son el sector de mujeres que reclaman más al FMLN por los problemas del país. Esto tiene que ver, uno diría, bueno, pero el tema del paquete de los uniformes beneficia a los hijos. Sí, pero la inseguridad es un tema aún mayor y más sensible. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la agresión física, tiene que ver con la violabilidad de la morada, de la familia. Hay una serie de situaciones de la delincuencia que estén generando y hacen sentir la percepción de inseguridad a la familia completa. En el segmento de las mujeres puede ser que reclamo y la molestia sea aún mayor. Ahí tienes tú también como al relacionarlos con los funcionarios, tú ves que el tema del Ministerio de Seguridad Pública es muy mal evaluado porque está intrínsecamente ligado al tema de la criminalidad del país, que la gente siente que viene creciendo, la gente siente que no se viene resolviendo el problema y que no se viene tomando las medidas adecuadas. Ahora, la encuesta, como se ha cursado en el contexto de la discusión que había sobre el nombramiento del nuevo Ministro de Seguridad, no se puede medir sobre personas, ¿verdad? Pero sí da algunas luces de cómo estaba la discusión en el tema de seguridad, por ejemplo. Yo creo que puede haber incidido en alguna manera en que la gente puede haber identificado que el Presidente estaba tomando alguna medida en el tema de seguridad. Si esta medida al final iba a ser buena, iba a ser mala, el tiempo lo va a decir y tampoco la encuesta puede recogerlo en el mismo momento. Pero la encuesta está desarrollándose en un momento muy crítico para la toma de decisiones del Presidente respecto al tema de la seguridad, que tú tienes ahí una combinación de factores. No solamente era tomar decisiones fundamentales en el tema de la seguridad, sino que tuvo una distensión, una tensión muy fuerte con su partido, FMLN, que hasta el momento continúa. Ayer por la mañana, ayer hubo unos voceros del FMLN con duras críticas, hubo campos pagados ayer lunes del FMLN también con cuartas críticas, que esa tensión aún no ha cedido, digamos, en su máximo nivel. Bueno, y habrá que ver las incidencias de las declaraciones posteriores también que dio Salvador Sánchez Sereno, cuando dice que en estas elecciones que vienen no va a tener que luchar únicamente contra el Partido Arena, sino que incluso contra Estados Unidos, porque Estados Unidos no está dispuesto a que el FMLN siga gobernando este país. O sea, que son... Mira, esa es parte del discurso que el FMLN debe de conservar en alguna manera para cierto voto duro de su partido. El FMLN no puede aparecer de un momento a otro con un cambio de discurso muy fuerte, porque siempre tiene la militancia partidaria de la que ellos se sienten orgullosos y la que ellos consideran que deben mantener con la línea ideológica, con la línea partidaria, con una actitud hasta cierto sentido en el tema de Estados Unidos. Y si tú te fijas, ellos reclaman y mantienen que Estados Unidos tuvo que ver con el relevo en seguridad pública. Exacto. Con un funcionario ligado al partido, tiene más sentido que ellos eleven su discurso, el tono de su discurso contra Estados Unidos. En algún momento se decía a manera de especulación de que había un deterioro del voto duro. ¿Será que en alguna medida puede haber eso, de que entonces se intente consolidar el votante duro con ese tipo de discurso, aunque ese discurso trasciende también a otros sectores que son importantes? Mira, es una hipótesis interesante porque el FMLN, si algo... Ningún partido puede darse el lujo de lastimar su voto duro, de tener grietas en su voto duro. Y si el FMLN tiene que evaluar entre a qué segmento va a dejar de conquistar o va a perder un poco, no va a ser a su voto duro. Por tanto, sus discursos tienen que ser firmes en cuanto a lo que ha sido la tradición en el FMLN, en cuanto a sus enemigos, en cuanto a la parte dura de su actitud. El imperialismo yanqui, el tema de justicia social, equidad, etcétera, etcétera, deben ser algunas partes fundamentales que el FMLN considera que debe mantener para mantener también al voto duro en todo su sentido. Porque en algunos, ya cuando tú entras a profundidad en la encuesta, puede ser que algún voto duro esté flaqueando en algunas zonas del país por algún cambio de liderazgo, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, de hecho, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo está el nivel de la votación en San Miguel, que en las pasadas elecciones de 2009, el FMLN se posicionó muy bien en términos generales en Oriente. Así es. Más preciso, y ahora parece que hay una cuestión más de estabilización. Quizás nos quedamos acá porque vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos después de esto. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones, descubres nuevos destinos, construyes tu futuro sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Está con nosotros en nuestros estudios Gabriel Trillos, él es el director editorial del Grupo Dutris. Gabriel, bueno, continuando un poco en la línea del análisis del tema de seguridad pública, evidentemente está clarísimo que la dificultad más grande está en materia de seguridad pública, por lo tanto es el desafío, el reto que tiene David Munguía Payés como ministro de seguridad, ¿no? Sin duda el ministro y por supuesto el presidente, y creo que si el presidente quiere dar una percepción diferente en la segunda parte de su gestión de cinco años, el tema de la seguridad es un tema que debe atacar muy, muy fuerte. El tema económico es un tema que tiene muchas variables internacionales, muchas variables distintas que el presidente pues las maneja de alguna u otra manera, pero el tema de la inseguridad es un tema que el presidente, creo yo que además con esta decisión que le ha costado esa atención con su partido y que ha generado muchísimas expectativas, el presidente tiene mucho en juego con el tema de la seguridad. No solo el ministro, el ministro a final de cuentas es un operador fundamental para el presidente, pero quien desde mi punto de vista se juega muchísimo más es el presidente porque está dándole un respaldo sin precedentes a un ministro que aunque formaba parte de su gabinete de seguridad no era el funcionario principal, estando en el ministerio de la defensa, no tomaba las decisiones ni coordinaba el gabinete de seguridad. Ahora este funcionario pasa no solo del ministro de seguridad, sino que pasa a recuperar el control del gabinete de seguridad. Si tú te recuerdas, el presidente Funes tenía un delegado, un secretario de asuntos estratégicos en seguridad, apoyando la coordinación junto al ministro de seguridad, Manuel Mergar. Sin embargo, este ministro toma posesión y toma control completo del gabinete, impulsado a plenitud por el presidente. Habrá que esperar durante el resto de estos primeros días que está en la gestión ya del ministro Munguía Payés, qué nuevas medidas va a proponer. Ayer entrevistamos al ministro Payés, al ministro Munguía Payés, y hoy publicamos algunas de sus apuestas por donde se va a manejar, que al final de cuentas no son más que algunas de las respuestas que desde el comienzo el ministro tenía estados de excepción por zona geográfica dependiendo del nivel de criminalidad. Focalizado. Focalizado. Tú miras ya un ensayo en Panchimalco, que esto signifique tomar medidas excepcionales jurídicas en el tema de derechos civiles, tú miras un operativo muy diferente a los operativos que estás acostumbrado a ver. Bueno, hay que ser clarísimo. De hecho, hasta una semana atrás no habíamos visto a ningún ministro de seguridad ni a ningún director policial en la zona de Panchimalco. El ministro llega, se reúne con el alcalde, con su consejo, y allí anuncia entonces desplegar 16 puestos policiales combinados en la zona rural, en la zona donde está golpeando. Instalar. Exacto. Instalar, que eso es una palabra importante, William, es instalar los contingentes ahí hasta que ellos consideren que la zona está estabilizada. Eso es un operativo totalmente distinto a lo que hizo el anterior ministro y a lo que han hecho otros ministros en seguridad. En principio se le está cuestionando al ministro Payés un poco la parte mediática, porque bueno, apareció una fotografía. Sin duda. Pero lo mediático también es un homicidio, es decir, también se mandan mensajes por el otro lado de forma mediática. Así es, o sea, en los medios están los índices de criminalidad y evidentemente tiene que estar la persona que está al frente de la seguridad pública para hacer cierto balance. El tiempo va a decir si esta presencia excesivamente mediática considerada por alguno va a dar o no va a dar resultados. La gente lo que le va a importar son los resultados, al final de cuentas, no solo la presencia mediática, sino que el estado de resultados. El ministro decía ahora que él se va a comprometer con un porcentaje en la reducción de índices de criminalidad. No nos quiso dar las cifras exactas porque dice que está haciendo un estudio completo, pero podrán dar entre el 10 o 20%, creo yo. Pero es interesante porque nadie hasta hoy lo había querido asumir. Hubo un director de la policía que lo hizo y al final le salió... Bueno, pero estamos hablando de administración pasada. Pasada. Le salió realmente, como dicen popularmente, popularmente el tiro por la culata y fue muy, muy reclamado por la sociedad civil. Sin embargo, este ministro hoy decía, perdón, hoy decíamos y lo ponemos en la prensa gráfica, que él va a tener resultados medibles, que su gestión va a ser medible en cuanto estadística. Habrá que ver, es un estilo. Creo que él se siente muy seguro, no solamente por los resultados que cree que puede lograr, sino que está muy seguro por el respaldo que el presidente le ha endosado en todo este proceso de nombramiento y por el con el que está gozando hasta el momento. Hoy por hoy hemos visto fotografías, algunas medidas incipientes como lo de Panchimalco, pero bueno, pero los mensajes gráficos, las imágenes son importantes también en los mensajes. Es decir, pero los resultados concretos son los que van a evaluar. Esos son los que van a evaluar. Yo creo que hay que esperar un poco, creo que hay muchas expectativas y eso a mí me preocupa un poco, pero ya ellos, el gobierno deberá manejar este tema de las expectativas, tratando de dar ciertos resultados. Bueno, pero es interesante porque si Munguía Páez tiene buenos resultados en esta materia, obviamente que lo va a capitalizar el presidente de la república, que no va a correr para candidato presidencial en 2014, pero el FMLN va a ser un poco difícil que asuma esos réditos. Digo, por la distancia que se ha asumido. Depende, depende. Creo que el FMLN, si algo no puede hacer, es vivir peleado con el presidente sus decisiones, porque como lo planteamos en otros momentos, están intrínsecamente ligados. Creo que si el FMLN tiene inteligencia política y observa que hay resultados en el tema de seguridad pública, evidentemente tiene que pensar la manera en capitalizarlos. ¿Por qué? Porque en los análisis de ellos, los números negativos de seguridad pública saben que son de las cosas que les ha golpeado también la imagen al FMLN. Pero eso no pueden separarse simplemente. Pero se les complicará un poco, digo, porque han tenido una posición bastante clara y enérgica en contra del nombramiento de Munguía Páez. Del nombramiento, pero no del tema en general. Yo creo que hay que leer entre líneas los discursos del FMLN y hay que leer entre líneas el campo pagado, por ejemplo, el de ayer y algunos planteamientos de algunos voceros que quitando un poco las partes duras, tú encontras que en el entrelineado hay ciertos aspectos que el FMLN no los deja libre al pedrío, sabe, sabe y entiende que ese tema le puede perjudicar tanto como lo puede beneficiar a ellos y al presidente. Porque la gente, hay algún segmento que puede identificar que son dos cosas distintas, por decir de una manera, pero te aseguro que la mayoría de la gente no lo entiende así. La gente no piensa en el gobierno de Funes y por aparte del FMLN, piensa en el gobierno de Funes llevado por el FMLN, la gente identifica el gobierno del FMLN y el FMLN en ese sentido no puede separarse de los aciertos o desaciertos del gobierno. Por eso es que es difícil. La gente fue a votar por la bandera y recuerda que el FMLN fue quien propuso evidentemente al presidente Funes que sostengan sus temas distintos ya es otro asunto. ¿Cuándo tendríamos la próxima encuesta? Digo porque entonces en la próxima encuesta se podrá medir ya todo esto del tema de seguridad, el impacto. Mira, como estamos en periodo electoral, vamos a hacer algunas encuestas fuera de término, es decir, no cada tres meses que podamos obtener alguna medición. En diciembre tendremos una. O sea, antes de cerrar el año con seguridad. Sí, vamos a tener una antes de cerrar el año y seguramente tendremos dos más antes de que la ley permita publicar los últimos datos. Sí, porque la inmediata que venga después de esta va a permitir ya medir un poco cómo, cuál es el sentido, la percepción que tiene la población sobre el tema de seguridad. Sobre el tema de seguridad y sobre el tema político. La de enero definitivamente nos va a dar un mapeo bastante claro cómo está el tema porque ya va a haber campaña, ya va a haber casa por casa, publicidad, va a haber mensajes, va a haber propuestas legislativas, va a haber bastantes mensajes políticos en el ambiente. Bueno, interesante. Creo que vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos entremos ya a ver la parte de preferencias electorales que fue lo que se publicó el día de ayer lunes. Vamos a una pausa. Regresamos. ¡Gracias! 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 El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Gabriel, el día de ayer lunes se ha publicado entonces toda la parte de preferencias electorales. Es muy interesante cómo se está moviendo esto, pero en principio creo que es importante ver, porque tenemos también una gráfica del tipo de asamblea que conviene. Creo que a lo mejor entramos por ahí haciendo un poco de reflexión con esos números. Mira, la gente siempre está pensando, creo yo, muy sabiamente en el equilibrio de poderes. Cuando piensan en la asamblea, ciertamente hay muchos que se identifican con que la bancada mayoritaria tiene que ser del lado del partido que está en el gobierno, pero hay un buen cúmulo de gente que piensa en que lo mejor es que haya equilibrio. Y si los cálculos no fallan, si el acierto de la gente sigue siendo como ha sido en las últimas elecciones, tendremos un panorama muy similar al que tenemos ahora. Y lo decíamos ayer en el análisis, el jefe de LPG Datos lo decía en su análisis. Arena, si bien es cierto, se ha recuperado y está casi cinco puntos arriba del FMLN, esto habrá que esperar porque hasta hoy con los datos que se tienen lo que te indica es un panorama muy cerrado entre las dos fuerzas mayoritarias como lo fue en la anterior elección y luego disputándose mucho las otras fuerzas, las otras bancadas. Esta vez tendremos la variable de gana, los números parecen ir mejorando y por supuesto tiene algunos sectores en unos segmentos más fuertes que otros y ya estará disputándose la tercera fuerza con el PCN. Pero sin duda creo yo que los resultados van a ser más o menos similares entre ARENA y FMLN. Habrá que ver quién obtiene dos o tres más diputados, que siempre por supuesto que es un tema de triunfo electoral el que tenga la mayor bancada. Pero en cuanto a los partidos en sí mismos, creo que cada uno puede hacer su propio análisis. ARENA tiene desde ayer pues algunos motivos por sentirse pues mejor porque es primera vez en muchísimas encuestas que salen arriba del FMLN en el tema de diputados y si te recuerdas desde la anterior medición salieron también arriba en el tema de alcaldes. En alguna medida la percepción puede estar impactando mucho al FMLN y ahí es donde yo te digo que no pueden separarse simplemente de las gestiones de gobierno porque van a asumirla, quieras o no, directa o indirectamente, consciente o por omisión, van a asumir las consecuencias o los logros de la gestión del gobierno porque la gente los va a identificar como el gobierno. Bueno, y la oposición va evidentemente a atacarlos por los desaciertos de el gobierno en sí mismo. Ahora, pero es interesante porque entonces del resultado electoral legislativo de 2009 para la fecha lo que estamos observando entonces es que la gente sigue pensando en una asamblea legislativa de alguna forma equilibrada. Sí, eso refleja de alguna forma el resultado, entonces que podemos tener una votación para ARENA-FMLN. Más allá de quien saca, como decías, menos o más, está claro de que alguna especie de equilibrio se está perfilando. Sí, es que sin duda, William, siempre el tema va a ser es quién va a ser la tercera fuerza y con quién pueden sumar mayoría simple. Y segundo, ¿cuál es el otro objetivo de alguna de las dos partes mayores? Tener suficientes votos para, si sos oposición, bloquear el voto calificado. O sea, ARENA como partido de oposición seguramente uno de sus cálculos más importantes es tener la cantidad de diputados suficiente para que no haya un voto calificado de 56 que es lo que te da algunos funcionarios de segunda elección muy importante como los magistrados, como el CNJ, como procurador, como fiscal en algunos momentos y determinante e incluso en algunos momentos los vetos del presidente que se superan también con mayoría calificada. Yo creo que es interesante que reflexionemos un poco, Gabriel, sobre un gráfico que tiene que ver con la fiebre de la simpatía partidaria, porque eso nos indica de cómo se... Por ejemplo, si tenemos el gráfico, por ejemplo, si vemos cómo estaban en 2009, claro, el FMLN en ese momento había ganado la elección de la mano del presidente Mauricio Funes y veíamos entonces la distancia que hay con el partido ARENA en ese momento, 2009. Pero vaya, Gabriel, lo que vemos es la tendencia que el comportamiento del partido ARENA no es que se ha disparado tanto hacia arriba, sino que vemos una caída bastante fuerte del FMLN porque al final, para noviembre de 2011, si lo vemos en el gráfico, ya el cierre, donde prácticamente estamos viendo como una especie de encuentro de las dos fuerzas. Pues mira, evidentemente tiene que ver con toda la euforia, primero, del triunfo político del FMLN como partido en las presidenciales y en las legislativas y municipales. Acuérdate que fue una seguidilla que pueden considerarse triunfos en la izquierda, mayoría de la bancada, mayoría de las alcaldías. La ARENA lo que cosechó fue San Salvador, que fue un triunfo importante que hoy por hoy le está dando mucho más réditos ahora tener, como dicen algunos, la joya de la corona en la alcaldía de San Salvador y el triunfo presidencial. Esto sumado a que ARENA, luego de 20 años de gobierno, tuvo su peor momento y tuvo una de sus peores crisis partidarias, que costó encontrar un rumbo, tuvieron muchas diferencias, tuvieron expulsiones, tuvieron gente que se fue del partido, formaron el partido Gana, han pasado prácticamente estos 30 meses tratando de estabilizar su identidad y su política y su estrategia partidaria. De acuerdo, bueno, vamos a otra pausa comercial, cuando regresemos ya creo que podemos ir viendo gráficos que nos dicen entonces cuál puede ser el resultado electoral para la Asamblea Legislativa y más adelantito un poco sobre el tema de las alcaldías. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgatico.com. Elgatico.com. Ingresá al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgatico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. Shopping. La guía de la mota. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, ya vamos a entrar a ver en un par de segunditos la parte que tiene que ver con preferencia electoral para la Asamblea Legislativa. Pero en términos de identidad ideológica creo que vale la pena reflexionar sobre esto. En el corte comercial hablábamos, Gabriel, sobre cómo es esto. Es decir, a veces uno piensa que la identidad ideológica tiene que ver con el votante duro, ideológicamente consistente, que se va a estar ahí y va a seguir votando por ese partido político. Pero lo que estamos viendo es cierta movilidad. Sí, la gente aquí no se trata de preguntarle por qué partido, por qué marca política se identifica. Es más bien, esta es una pregunta, creo yo que es de las preguntas de esas que la gente trata de definirse a sí misma frente al espectro político, no como partido, sino como pensamiento. Y ahí la gente puede, depende de la euforia y los momentos y depende también de lo que esté pasando en el tema partidario que influye, aunque la gente no se trata de contestar por partido, va identificándose con izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha. Y a veces el fenómeno que ocurre es que a medida que se acercan elecciones, el tema se va nivelando, la gente se va reservando ciertos temas sobre por quién va a votar y se coloca como neutral en el tema del espectro del pensamiento ideológico. Y si te fijas, tiene lógica con lo que te digo, con todo el, cómo ha venido creciendo la gente, cómo la gente que se considera neutral viene creciendo hasta obtener un 43.4% y también tenés el tema de los indecisos que viene creciendo y seguramente va, todavía en diciembre va a ser muy importante. Acuérdate lo que dice la gente en las estrategias de los partidos políticos, que buscan conquistar al indeciso, al neutral, a esa zona media, que hace ganar, pues a Funes lo hizo ganar también, a Tonizaca también conquistó mucho de ese segmento que no tiene plena identificación partidaria y que va tomando su decisión depende de la oferta en algunos momentos. Pero evidentemente que hay una especie de votante duro, va, que lo hace de los dos partidos políticos y en ese se mantienen. Luego entonces viene todo el análisis y la reflexión de cómo le van a apostar para atraer a ese votante que se pueda considerar un momento determinado al margen. Y ahora, William, va a haber muchísimas variables, va a haber muchas variables. Estas elecciones legislativas y municipales van a tener muchos cruces de temas de rostro, de identidad partidaria, de identidad ideológica, los candidatos no partidarios, el voto por rostro y no por bandera, los partidos que van a hacer campaña más por la bandera. Hay que esperar un poquito en ese sentido porque aunque podamos tener estas aproximaciones, más adelante tendríamos que hacer otro tipo de ejercicio en cuanto a la opinión pública para poder tener mayor certeza de cómo podrían salir los resultados. Porque la gente va a ir a votar con una papeleta distinta, lo va a hacer de otra manera, va a haber una gran... se incrementa mucho el tema del voto residencial. Entonces sí, tienes en juego muchas variables. Además, ha habido mucha incertidumbre a lo largo de todo este año sobre que si bandera, rostro, partido, uno, dos, que PCN, que CN, que desaparecen y aparecen. Entonces es mucha incertidumbre. Yo creo que estas elecciones van a tener una característica muy particular en que la gente probablemente y probablemente, digo, alguna gente se va a tener de ir a votar, pero no porque no siente identidad, sino porque se habrá confundido sobre qué es el tema o cómo va a ir a hacerlo a la hora de votar. Sí, pero ahí vendrá toda la parte de educación del Tribunal Supremo Electoral de enseñarle a la gente a votar con el nuevo mecanismo. Estamos en casos tres meses y medio y no ha comenzado. Ya deberíamos haber comenzado porque son cosas que es tan novedoso que la gente debería estar más familiarizada a esta altura. Bueno, creo que es importante entonces que reflejemos el dato de intención de voto por la Asamblea Legislativa, cómo va cada uno de los partidos, porque tenemos ahí un gráfico para que se lo mostremos. Justo está al aire en este momento. Igual, vemos entonces cómo la gráfica, si nos vamos hasta enero de este año, que estaba todavía arriba el FMLN, distanciado con Arena, luego comienza a bajar y se estrechan hasta que hay un cruce de la variable. ¿Los porcentajes cómo están entonces? Mira, yo creo que aquí estamos hablando ya de la gente que probablemente se le pasó la emoción en el FMLN y la gente que se le pasó la cólera en Arena. Y ya estamos hablando de los votantes que ya están nuevamente reconciliados o más estabilizados o que nunca se distanciarán de sus partidos. Yo creo que seguramente a otras encuestas de nuestras o a las que hagamos en los siguientes, la diferencia va a ser más o menos esta, puede ser a uno a favor de otra. Eso es, habrá que esperar que camine un poquito el tema del cierre del año y que empiecen las campañas para ver cómo se van a mover. Pero yo creo que aquí va a haber, estamos hablando de las simpatías y el voto que podrá moverse dependiendo de la estrategia de campaña que tenga la oposición o el partido del gobierno para poder no solo mantener al votante duro, sino que captar un poco más de esta gente que puede estar o enojada con las gestiones de gobierno o que ha sido beneficiada con las gestiones de gobierno, con uniforme o que de pronto en todos estos operativos policiales la gente se sintió más segura y le reconoce un logro, un acierto, aunque sea parcial, de su zona. Acuérdate que también tiene que ver mucho con la zona en la que estés viviendo y por lo que estés pasando para tomar tu decisión. Ahora, la forma en que la gente puede ir tomando su decisión, entonces, ¿qué tanto puede ser permeada por la campaña electoral? Mira, yo creo que... Porque ya estamos en campaña, aunque no es oficial. La campaña funciona, la campaña funciona para mucha gente que... Aquella gente que no ha estado muy atenta a los temas políticos, tú tenés ahí que mucha gente que considera... Hay unas gráficas en la entrega de ayer que hablaba de la gente que no irá a votar, que es un porcentaje bastante alto, pero al mismo tiempo el EPG Actos infería que si la tendencia se mantiene, irá a votar un promedio de la gente que ha estado yendo a votar, unos porcentajes de 65 o 70% o algo así que va a ir a votar. La campaña va a funcionar, depende también de los mensajes que tenga, depende de la estrategia que se haga, también para hacer campaña política ha variado, ha cambiado muchísimo el panorama, tú tienes a los jóvenes informándose de otra manera, tienes a la gente con mucho acceso a otro tipo de tecnología, tienes a la gente también muy cercana a los medios de comunicación masiva, por supuesto, pero dependerá de los mensajes, de la inteligencia para hacer llegar a los mensajes clave para convencer a ese segmento que siempre da ese plus a la hora de votar, que te da 3, 4, 5 diputados, te puede dar. ¿Hubo alguna consulta específica sobre cómo puede votar la persona, si se puede inclinar más por la bandera, por el personaje? Sí, sí, fíjate que el EPG Actos encuentra en que cada vez va creciendo un poco que la gente dice que va a votar por el rostro, como ya está más claro, está más definido, la gente va a votar por el rostro, lo que no estoy muy seguro y eso habrá que esperar es que si la gente sabe cuántos rostros va a marcar, o que si debe marcar 1, 2 o 5, o qué orden debe marcar, que es lo que puede a la postre, que la gente diga estoy confundida, mejor marco la bandera. Bueno, pero de sí están desafiados los partidos políticos, porque la simple foto, ya no digamos si la gente se mete a ver más la cuestión de contenido de la persona, no solo de la foto, sino de cómo piensa esa persona, los partidos están desafiados a tener... A tener una campaña distinta. Y con personas que de alguna forma reflejen simpatía con el votante, o sea... Pero es que eso va a depender del partido, si el partido quiere, ellos pueden, ya, y dependerá de la disciplina de cada candidato... Una orientación. ...hacer una orientación plenamente institucional. ¿Bandera? Barbandera. Por lo que veo, los partidos están preocupados por ese tema, si tú te fijas, Arena está anunciando un pacto, un acuerdo de lealtad, para que no haya agresión entre hermanos, dice ello. Eso quiere decir que, tanto en un partido como en otro, hay candidatos más o menos potables, y hay candidatos más o menos con potencial de hacer campaña individual. Con recursos económicos. Con recursos económicos. Y ahí siempre hay, pues, alianzas y promesas, y si se deja correr el tema de la campaña individual, como supongo yo que iba a ser, pero al parecer no va a ser así, tendremos más campaña institucional, aunque tú miras que ya hay muchísimas propuestas individuales moviéndose para llegarle a la gente. Perfecto. Ogaros, sí, vamos a la pausa comercial y regresamos con más. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada a lo máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gabriel, para la Asamblea Legislativa creo que, bueno, no refrescamos el dato porcentual exacto. ¿Cómo va ARENA, cómo va el FMLN y el resto de partidos políticos? Creo que si tenemos el dato para dejárselos y luego pasar a la intención de voto por alcalde. Mira, según LPG Datos, la intención de voto para ARENA es del 27.1 para diputados. Estamos hablando de los diputados. Exacto, exacto. FMLN 22.5, en tercer lugar aparece GANA con 4.9, luego el PCN con 2.1 y luego el PDC 0.9 y CD 0.7. PCN y PDC más o menos tienen los porcentajes que habitualmente en el pasado han mostrado, ¿no? Sí. Hay una novedad en que GANA parece, pero es primera vez que se va a foguear, digamos, en una elección GANA. Exactamente. GANA tiene que pasar la prueba de fuego de la suma. Si los datos logran tener la precisión que creemos que puede tener, que tiene LPG Datos, GANA estaría acumulando una buena cantidad de diputados como tercera fuerza. Pero lo interesante es que PCN, sobre todo PCN, ha aparecido más o menos con esos porcentajes y siempre se va un poco más arriba, como lean la parte de los recibos. Claro, pero GANA le va a disputar mucho el tema de residuos ahora. GANA es un partido, en alguna medida, con características similares al PCN, aunque de derecha y pues la gente, se han disputado algunos alcaldes que han estado en el PCN anteriormente. Habrá que ver cómo al final de cuentas se disputa el tema de residuos. Interesante porque GANA tendrá que pelear con PDC, PCN, con el Partido Arena, desde luego. Sin duda, sin duda. Pero yo creo que GANA y PCN son los que más van a disputar la tercera fuerza. El PDC no va a hacer tanto al pleito con ellos, según los que podemos inferir ahorita de los porcentajes. Más que todo la concentración y el pleito por la tercera fuerza va a estar entre PCN o CN, como se vaya al final de cuentas, a ir en la papeleta, con GANA. Ya, en la intención de voto entonces para alcalde, también estamos viendo una distancia entre Arena y FMLN. Es un poquito mayor, ¿no? Es una distancia que incluso ya el mes pasado, Arena había recuperado terreno. Quiero ver si encuentro la gráfica, la tengo a la mano. Estaba diciendo que eran unos puntos más. Aquí la tengo. En el tema de la alcaldía, Arena, la intención de voto a noviembre del 2011 es Arena 31%, FMLN 22.6%, aparece en este caso GANA siempre en tercero con 7.2%, un poquito más alto que su intención de voto para diputados, y PCN 3.4%, y luego PDC 1.1, ICD, e incluso aparece algún pequeño porcentaje para el PP. Tú miras también, ya en el tema de alcaldes, como las figuras de las alcaldías y los candidatos empujan un poquito más. Arena, teniendo, digamos, al alcalde de San Salvador en uno de sus mejores momentos, ya se pondrá a prueba en marzo, si el momento es tan bueno o tan bueno, para que le endocen la reelección y por qué diferencia podría ser, o si gira un poco la simpatía, que ya ha sucedido en otros momentos en que la simpatía puede girar y al final de cuentas, a la hora de votar, la gente vota de otra manera. Pero habrá que esperar. Sin embargo, hasta el momento, el tema que identifica el PP de datos es que Arena, en el tema de alcaldes, viene impulsado muchísimo por Norman Quijano, y en el tema de GANA, por ejemplo, viene impulsado por su alcalde en San Miguel, por Will Salgado. Bueno, y eso es bastante coherente, porque si nos vamos a la siguiente gráfica que tiene que ver con las figuras políticas mejor evaluadas, yo creo que ese gráfico también es interesante porque nos permite ver cómo se encuentra justamente, por ejemplo, Norman Quijano dentro de esa evaluación, luego que sigue el presidente Funes, Will Salgado, o sea, de alguna forma entonces está confirmándose de que el alcalde, o sea, la figura del alcalde en el caso de San Salvador y en el caso de Arena, Norman Quijano está potenciando mucho al partido. Bueno, si tú te fijas bien, incluso es por mucho el mejor partido, el mejor funcionario de derecha o político activo de derecha, evaluado entre esas mismas figuras de derecha, evaluado por mucha diferencia, porque tú después tenés a Mauricio Funes, que es del partido de gobierno, a Will Salgado, que es de GANA, a Oscar Ortiz, que es de FMLN, a Elías Antonio Saca, que no está en ningún partido en este momento, David Munguía Payés, tenés a Hugo Martínez, y hasta mucho después tenés a Ana Vilma, con un saldo muy lejano al que tiene Norman Quijano. Claro. Entonces, hoy por hoy, esa figura es de las que más fuerte tiene Arena, y creo yo que va a depender de lo que pase en las elecciones de marzo del 2012, si esta figura crece aún más y se consolida como uno de esos liderazgos fundamentales en Arena, o también pueden salir, dependiendo de la gente que esté competiendo por diputado, para ver quién más se disputa un liderazgo dentro de los partidos. Hay un punto interesante, ¿no?, porque habría que ver qué tanto el candidato a alcalde logra entonces trasladar su potencial electoral para la Asamblea Legislativa en este caso. O sea, ¿cómo Norman Quijano puede entonces también trasladarle esa fuerza al partido de Arena a la Asamblea? Yo creo que ahí los partidos deben trabajar inteligentemente sus estrategias, y tener el cuidado en no hacer una separación tradicional, sino que más bien, y ni una suma tradicional, porque en otros momentos decían que el alcalde lleva al diputado. Yo creo que hoy habrá que, que tienen que hilar más fino para que eso suceda, o el diputado recoja su propia cosecha, que podría hacerle incluso de mayor beneficio a los partidos políticos. Gabriel, y en medio de todo esto, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de diputados independientes, que fue un punto que no lo abordamos, hoy por hoy no se ve mucho? Hasta el momento creo yo, William, que la gente, aunque podría agradarle la idea, no ha identificado algún candidato no partidario. Habrá que esperar un poco, aunque la gente podría votar por rostro, los candidatos no partidarios tienen muy cuesta arriba el tema de lograr simpatías y lograr espacio entre la gente, porque tienen que hacer muchísima campaña, tienen que hacer mucha labor, tener mucha presencia en sus comunidades para lograr. Habrá que esperar las próximas evaluaciones del LPG Datos para decir con un poquito de más claridad si va a haber espacio para los candidatos no partidarios. ¿Qué podría ocurrir de aquí a...? Es decir, tiene que ocurrir algo espectacular para que varíen estos datos que estamos mostrando ahora para la intención de votos para alcaldías, diputados, o la misma campaña se va a encargar de estrecharlos o aumentar más. Mira, yo creo, William, que el tema de seguridad pública puede ser muy influyente, sobre todo porque estás en un momento de cambios, estás en un momento en que el gobierno se la va a jugar, en que un funcionario se la va a jugar y, como dice en privado el nuevo ministro de seguridad, va a quemar las naves en esta gestión. Lo que determina es que una de las apuestas o cambios, o que habrá que esperar si los resultados van a ser bien recibidos, o si va a haber resultados es en el tema de la seguridad y estamos a escasos tres meses para empezar a hacer esta gran cantidad de cambios. Tú tenés que navegar contra corriente en el tema de la seguridad que te has metido a contrarreloj en el tema de la seguridad para las elecciones. Estamos muy cerca del margen y, por lo que se ve, quiere meterle mucho el acelerador y lograr cambios que la gente perciba con mucha rapidez. Yo creo que la seguridad pública va a ser determinante en el efecto que pueda tener en el votante y dependerá de cada campaña de los partidos políticos para asegurarse o no obtener algo en este tema, porque la oposición puede no estar en el gobierno, pero puede navegar en el tema de la seguridad pública también y puede obtener de ello. Bueno, perfecto. Entonces, estamos para diciembre pendientes para tener entonces el otro resultado. Así es. Mañana todavía tenemos una tercera entrega con el tema de la victimización. Y estamos preparando los datos para otra próxima entrega. También el EPG Datos es muy completo en cuanto a la información que recopila William. Bueno, perfecto. Gracias, Gabriel. Un gusto, William. Un saludo a la audiencia. Bien. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.